El pujil capitalino Walter Castillo continúa su preparación en el gimnasio Roger Deschamps ante una posible pelea que Prodeza y Pinoliro Boxing ya están conversando y la primera fecha pactada podría ser el 30 de noviembre. Walter ha realizado 21 peleas de las cuales 2 ha perdido y ha propinado 13 knockout. Este año tras perder ante el canalero Vicente Mosquera en Panamá venció en fila Moisés Solís, Moisés Castro y Ramírez. Esperando en un futuro derrotar al Nika Rosenberg Gómez. Bueno, yo no le tengo miedo a él. Antes que se retirara a él, me dijo que él quería pelear conmigo. Me retó así, como ustedes vieron, con esto que me iba a arrancar la cabeza. Pero en vez de arrancarme la cabeza, me voy a arrancar las manos de tanto golpe que lo voy a dar porque es un boxeador que no ha peleado con nadie y que la verdad es que sí me voy a entrenar fuerte como siempre lo hago y me voy a entrenar más para callarle todo lo que ha dicho, para callarle su boca y que se traje todas sus palabras. La próxima cartelera es todo imposible para pelear con él porque él dice que él es el mejor y la verdad que él dice que es campeón, pero él no ha peleado con nadie para que él diga que él es un gran campeón y además si él es campeón nacional, yo soy campeón fe de centro y la verdad que yo he peleado con mejores boxeadores con él y he peleado con boxeadores extranjeros en un principio y él escoge a sus boxeadores, yo no, yo peleo con el quien me diga. Castillo con su fuerte pegada y autoridad para meter sus manos, no subestima Rosenberg sabiendo que tendrá que entrenar lo suficiente para poder dar una gran batalla en la que ambos demostrarán quién es el mejor.